Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Y pues bueno, esta temporada ha sido muy muy buena yo creo, en cuestión de recompensas Y aún falta la recompensa de campeonatos Y yo creo que esta temporada va a ser muy recordada por recompensas Pero solamente falta esperar chicos Luego tenemos el evento de equipos Otro evento interesante, ahí vamos a tener dos skins de armas y dos skins de personaje Y si eres un buen jugador y aportas mucho al equipo, te van a dar un arma, la chico Y pues nada chicos, este video no se trata de eso Vamos a intentar hacer tres intentos como siempre en la ruleta No es una ruleta que me guste mucho Pero bueno, tres intentos, quiero el emote Yo si colecciono los emote, aunque tengo muchos, pero este me gusta también Lo demás no lo veo tan mal, pero ya son cosas que ya tengo Y pues bueno, vamos a tirar por el emote Vamos a empezar desde aquí, vamos a hacer tres intentos Así que vamos con el primer intento, deseo suerte tener Uh, rayos chicos Por poco me da el personaje, rayos Qué, qué rayos Vale, vale, nada mal, nada mal Wow, casi me da el personaje No es un personaje, no es un personaje que yo esté interesado Pero vamos, que si me lo da A los tres intentos, muy bien Me parece perfecto Vamos a hacer el segundo intento Dame el personaje, please Porfa, el personaje El emote Oh, rayos, la patita Me dio la pata Trofeo, amuleto de trofeo Es una pata Ok, ya tenemos dos cosas Ya este es el último intento Y ya es un poco arriesgado Pero bueno, vamos a darlo Vamos a ver si conseguimos Algo, algo El emote, por favor El emote El emote Oh, no Me iba a dar el emote Me dio el carambi Rayos Bueno chicos, aquí Quédame la ruleta de esta De la DRH Creo que es Si es la DRH Si es la DRH Y pues bueno No conseguimos nada De lo que queríamos Nos llevamos Un amuleto Una pistolita Y el carambi Bueno, nos pudo haber tocado Esto y esto Y esto Que son también Bastante Malas recompensas Pero realmente Yo Yo quería el emote Pero bueno chicos Hay que seguir intentando En otra ruleta Tres intentos No le recomiendo Tirar más Al menos que vayas a comprar La ruleta Entonces Si adelante Pero con tres intentos Nada más O uno o dos O máximo cuatro Pues bueno chicos Yo me despido Espero que tengan más suerte Hasta luego Bye Quincy Adiós